¡Adelante! ¡Papá! Habla conmigo Eh, papi, tengo que decirte algo Es que tengo un problema de faldas ¡Hola, mijo! Yo sabía que usted iba a buscar De mí cuando estaba vacilando con las mujeres Imagino que tiene muchas mujeres detrás de usted, hermano No, papi, no Entonces... Es que tengo un problema de faldas Pero así, sí, faldas, mujeres Tiene bastantes mujeres detrás de usted Papi, es que yo no sé si ponerme mi falda azul O mi brasiel azul O mi brasiel fucsia Si eres pendejo, papi Papi, pero... Eh, 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 ese man es caga Ese man es caga Camino de caga Ese man es caga La mamá me lo prometía, pero le dio la vuelta Y le dio a la mamá Mamá, sin tanta falda y sin tanto cuento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!